Bienvenidos de nuevo a una sección más de Navarro y Abogados, donde te hablo de éxito y emprendimiento. Si has visto el título, vamos al grano como a mí me gusta. Julian, digo Julian porque es americano, es un abogado como yo, pero que a diferencia de mí, gana mucho, mucho, mucho dinero, tal es así que tiene incluso un Ferrari, un Ferrari que conduce. Imagínate ese típico abogado de la gran manzana, generando dinero, contactos, almuerzos con jueces, etc. Pues Julian es igual, pero ¿qué pasa? Que todo eso influye en su salud, en el sentido de que el estrés le lleva a que le dé un infarto, sufre un infarto al corazón y por ello se replantea todo. Se da cuenta de que el Ferrari es temporal y que al final el Ferrari no le está haciendo feliz, no le está haciendo ser feliz y lo que está haciendo es que para mantener el Ferrari tenga un nivel de estrés y que la vida son dos días. Por eso vende todo, deja el trabajo y se hace monje, se rapa la cabeza, se hace monje. Pero bueno, aquí cuando empieza el libro es la introducción, pero realmente es una novela que se puede leer bastante bien, donde lo interesante se pone en el capítulo 7 cuando Julian regresa de todo eso, se encuentra con un amigo, un antiguo amigo de trabajo y tal, y empieza a contarle toda su vivencia, a modo de píldoras que se las deja al lector para que el lector lo pueda aplicar en su vida. ¿Qué vivencia o qué píldoras nos da? Pues básicamente que la calidad de tus pensamientos influyen en la calidad de tu vida, es decir, es lo que siempre hemos hablado, de la actitud, también nos habla de la disciplina que hay que tener, que es verdad que podríamos sentarnos y hacer todas las cosas malas que nos gusten, comer todos los dulces que nos gusten, ver la televisión todas las veces que queramos, procrastinar, pero eso nos lleva a una infelicidad, a una felicidad momentánea, pero una infelicidad temporal. Otra de las píldoras que nos habla, nos habla del método Kaizen, el método Kaizen, ya lo destriparemos un poquito más, pero el método Kaizen quiere decir esforzarse en mejorar algo, no hace falta que el cambio se vea de la noche a la mañana, ni siquiera a medio plazo, sino poco a poco, una mejora 0,05, 0,05, al final del año tendrás X. Imagínate si te pudieras aprender una palabra de un idioma nuevo todos los días, aunque se te olvide en la mitad de las palabras al final del año, con que ya tengas 100 palabras, ya sabrás 100 palabras frente al año pasado, que sabías exactamente 0. Bueno, pues todas estas píldoras nos las va dejando el lector, el autor, y al final del libro nos hace una especie de reflexión para que nosotros nos lo apliquemos en nuestra vida. ¿Quiere decir que dejemos el trabajo? Sí y no. Es decir, hay que tener cabeza. No voy a dejar el trabajo si yo no tengo en dónde ir, pero claro, voy a dejar el trabajo si me está robando la salud. Pues hasta aquí el monje que vendió su Ferrari. Si te ha gustado el vídeo, me gusta, suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo que iré subiendo, y nos vemos en el siguiente capítulo.